Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América va con todo para contratar a esta joya de la Santos Laguna. El Club América tiene una de las plantillas más completas de toda la Liga MX. Sin embargo, el cuadro azul crema necesita refuerzos urgentes en dos posiciones, la lateral derecha y la lateral izquierda. Tras la salida de Jorge Sánchez, las águilas han batallado por encontrar a su sustituto. Tanto Emilio Lara como Miguel Lashun han intentado llenar ese vacío, pero hasta el momento su nivel ha quedado lejano del mostrado por el actual jugador del Ajax. En el mismo sentido, parece que el América necesita un jugador que pueda jugar como lateral por izquierda. Actualmente, el cuadro dirigido por Fernando Ortiz cuenta con Luis Fuentes, un defensa sólido, pero que vive sus últimos años como jugador profesional. El equipo capitalino batalla mucho cuando no tiene disponible al jugador de 36 años, ya que Salvador Reyes no ha conseguido consolidarse con los azulcremas. Según los reportes más recientes, la directiva encabezada por Santiago Baños ya habría mandado una oferta para hacerse con los servicios de Omar Campos, futbolista de Santos Laguna. El prometedor lateral de los guerreros llamó el interés de clubes europeos como Anderlecht, de Bélgica, y Galatasaray, de Turquía, en el pasado mercado de fichajes, pero los albiverdes se negaron a vender a su joya. De acuerdo con la información compartida por la cuenta Jóvenes Futbolistas MX y el reportero Fernando Esquivel, el América realizó una oferta para quedarse con un porcentaje de la carta del jugador. El equipo lagunero estaría analizando la propuesta, mientras que las águilas buscan contactar con el jugador para llegar a un acuerdo. El defensa de 20 años, originario de la Ciudad de México, se ha convertido en uno de los mejores en su posición en la Liga MX y podría dar el salto al equipo más ganador de la competencia en este mercado invernal. Por otro lado, el jugador del rojo al que buscan desde México. El volante Lucas González es pretendido por Santos Laguna, pero Independiente rechazó la primera oferta que enviaron los mexicanos. Lo tienen apuntado, pero en Independiente no lo van a dejar partir a cualquier precio. Lucas González está en la mira de Santos Laguna, que ya envió una propuesta para tratar de llevárselo. Los mexicanos ofrecieron un préstamo por un año, con un cargo de 150 mil dólares. Desde Avellaneda rechazaron esa proposición por considerarla insuficiente y exigieron que el costo de la sesión sea de 250 mil dólares y que se incluya una obligación de compra de 2 millones de dólares netos por el 80% del pase. Los dirigentes del Santos les avisaron a sus pares del rojo que no están dispuestos a aceptar la obligación de compra y que solo podrían firmar el préstamo en caso de que se incluya una opción. En el seno de la comisión directiva de Independiente hay opiniones divididas en cuanto a qué hacer con el jugador, pero la realidad marca que Leandro Estillitano quiere contar con el de cara al próximo semestre e incluso lo puso como titular en los últimos amistosos. Para terminar, Acevedo sobre ausencia de Dani Alves. Carlos Acevedo, portero de Santos, expresó la alegría que le causó haber vencido a Pumas 3-0 pues su equipo demostró lo que es capaz de hacer, además de que lamentó no haberse podido. Enfrentar a Dani Alves, aunque dijo que el jugador brasileño, pese a su trayectoria, dentro de la cancha es como cualquier otro. Muy contento por la victoria y el esfuerzo de todo el equipo porque somos solidarios, se luchó y defendimos a muerte. Estábamos enfocados en nuestro trabajo y no en quién iba a venir o quién iba a jugar. Sabemos de la jerarquía de Dani Alves, el jugador que es, pero iba a ser uno más dentro del campo para nosotros, dijo el guardameta lagunero al tiempo, quien pese al triunfo dijo que Pumas no fue un rival fácil de vencer.